¿Qué edificio relevante pondrías en una clase de arquitectura de principios del siglo XXI? Hay varias cuestiones, me parece que incluiría distintos tipos de proyectos de rehabilitación, como por ejemplo el CSK, me parece muy importante decir qué hace la arquitectura contemporánea con un edificio academicista, sirve para el CSK pero sirve para el Museo del Bicentenario, ese que está abajo en los túneles de la dona Taylor, varias instancias de rehabilitación contemporánea de edificios históricos, me parece que eso lo incluiría claramente. ¿Eso se llamaría como etiqueta? Porque nosotros tenemos que poner nombres como estilo, etiquetas, ¿no? ¿Sería postmodernidad historicista? No, porque la postmodernidad historicista sería la que claramente responde al movimiento postmoderno donde por ejemplo tenemos el edificio que hizo Mario Botta para la Banca Nacional del Laboro en Florida 1, digamos. Eso es postmodernidad o hay otros, pero digo, por ejemplo, Botta era uno de los líderes del postmodernismo a nivel mundial y hizo un edificio en Buenos Aires, ese que sigue estando. Claro, sí, sí, la banca, sí. La banca en la calle Florida. Ese para mí sería lo que históricamente se llama postmodernidad. Esto otro yo lo incluiría en lo que no tiene nombre, o sea, yo por empezar no creo meterle en mis casilleros las cosas, pero aparte del margen, en las cosas más contemporáneas es imposible meterle porque justamente no sabemos los nombres de los casilleros. Ahora le dicen nuevas tendencias y porque no sabemos cómo se llaman y entonces son esas nuevas cosas que están pasando. Entre esas nuevas cosas que están pasando, una es esas instancias de rehabilitación contemporánea de edificios históricos, otra podría ser todo el tema de las arquitecturas sustentables, de la arquitectura donde la sustentabilidad ocupa un papel central, otra podría ser el tema de las arquitecturas paramétricas, que es como la tendencia, si se quiere, más reciente, o sea, la moda más reciente. ¿Cómo, qué ejemplos podemos tener en Buenos Aires? ¿O cómo lo definirías? La arquitectura paramétrica es la que busca generar volumetrías complejas a partir de, fundamentalmente, de volumetrías generadas por sistemas digitales. Por ejemplo, el deconstruccionismo sería... El deconstructivismo es anterior, sí, pero yo diría, por ejemplo, estamos hablando de estos, viste, como la Tate Modern y estos edificios que tienen formas o las cosas de Saja Jadí. Ah, Saja Jadí. Hablamos de estas cosas, estas curvas complejas, digamos, en base a curvas complejas, ese tipo de cuestiones. Eso se llama arquitectura paramétrica y es como una moda muy reciente. La arquitectura sustentable, la idea de que la sustentabilidad central en la arquitectura es otra, la rehabilitación de edificios históricos es otra. Yo pondría esas cosas y la realidad es que es muy difícil meterla en un casillero porque, justamente, se le dicen nuevas tendencias, porque, como cosas anteriores, estuvieron el high-tech, aparte del high-tech, estuvo antes también el postmodernismo, el postmodernismo al postmo, digamos, tradicional, como el de Bota. El neoracionalismo también es un movimiento. Neoracionalismo es una cuestión que también existió, sí, también existió, y en el fondo no ha muerto, sigue dando vueltas por ahí. Por ejemplo, ayer estuvimos en Canal 7, ¿sería neoracionalismo en Canal 7? Eso, para mí, es más postmoderno. Eso es como, tiene una cosa hasta casi egipcia, digamos, esa rampa y esos grandes volúmenes que parecen, en vez, como las pirámides de Egipto, pero en vez de las pirámides de Egipto, es una cosa así muy... Yo lo llamaría postmodernista, porque, aparte, al margen, cuando fue hecho el auge del postmodernismo fue en las décadas del 70-80, está eso del 78, o sea, está ahí en el momento de la postmodernidad. Pero el neoracionalismo, para mí, es más reciente, son las cosas... Esa idealización del racionalismo no ha muerto y sigue dando vueltas ahí. Por ejemplo, Miguel Ángel Roca, con esas cosas geométricas que hace tipo... Para mí, yo todas esas las meto en postmodernidad. El racionalismo... Yo le llamo racionalismo a los cinco puntos y neoracionalismo a las cosas contemporáneas que siguen los cinco puntos. Que eso hay, sigue habiendo. Es una... Digo, como la Bill Saboá, ese tipo de cosas, específicamente, a seguir replicando la estética de la Bill Saboá. A eso le llamo neoracionalismo. A todos esos que hacen juegos formales, y juegos formales, si se quiere, agresivos o con formas muy fuertes, yo los meto en la bolsa del postmodernismo. Y decime, Fernando, estamos con estudiantes que van a ser licenciados en turismo. No sé, vos sos uno de los, para mí, uno de los principales académicos y críticos que te tengo como referente. ¿A dónde tendría... O sea, si estos jóvenes tienen que llevar por Buenos Aires a un grupo de turistas, ¿cuáles son tus cinco o seis edificios representativos? Y depende, o sea, en realidad depende de qué es lo que la gente quiere, pero yo creo que lo que la gente quiere y lo que le interesa ver en Buenos Aires, y lo que es, no digo único, pero sí de nivel mundial, es la arquitectura academicista. O sea, edificios como el... Yo me hice, porque no lo era de chico, me hice de grande fanático de la ópera. Y viajo mucho, y en general a cualquier lugar que viajo voy a los teatros de ópera. Teatros como el Colón, hay dos o tres que se pueden comparar. Los grandes teatros de ópera del mundo no se comparan con el Colón, son muy inferiores, muy inferiores. Hay dos o tres que se pueden comparar, la escala de Milano, la ópera de París. Digo, o sea, habría que ver si el Metropolitan de Nueva York, solo por el tamaño, porque arquitectónicamente es muy inferior. Pero, no sé, el Bolshoi es infinitamente inferior. O sea, el Teatro Colón es número uno para llevar a la gente. Es una cuestión a nivel mundial, o sea, no existe. Después, edificios, otro tipo de edificios de esa época, cosas como ahora que lo acaban de rehabilitar el nuevo, el Arnubó de Molino. Esas cosas, no digo que no hay en otras partes, pero hay pocas en otras partes. Y en Sudamérica no hay otras de esa calidad y de ese volumen. Para mí, la gran arquitectura argentina es esa. Ahora, claro, si es una persona que viene a querer ver otra cosa... No, la gente te pide el caminito. Y entonces, ¿qué ves en caminito? Porque es totalmente detestable lo que hay en caminito. No, no es detestable, es un cliché. Es como, es la idea de decir, bueno, ahí se ve un barrio donde supuestamente los inmigrantes genoveses hicieron eso. Todo mentira, naturalmente que no hicieron eso, hacían otra cosa. Eso es que está reinventado de otro momento y todo. Pero bueno, es como, lo mismo pasa cuando uno va a otro lugar. En general, cuando uno va a un lugar, te muestran un cliché de lo que se supone que tenés que ver, pero no tiene nada que ver con... O sea, suele tener muy poca relación con la realidad, digamos. Y de los edificios de la segunda mitad del siglo XX, porque veo que vos sos un nostálgico. Te estabas refiriendo a romantismo. A ver, sí, puede ser un poco nostálgico, pero digo, no hubo edificios de esa calidad en la segunda mitad del siglo XX. Ahora, después, si uno quiere ver cosas interesantes de la segunda mitad del siglo XX, bueno, la Biblioteca Nacional, el Banco de Londres, o sea, brutalismo, ese es interesante. Ambos son interesantes. Y no te... No, creo que un poco más. O sea, el racionalismo argentino es muy malo. ¿Y el Cábanas, entonces? No sé, esa es la pregunta. Lo llamaría más ardeco, el racionalismo. No es malo, no es único desde ningún punto de vista, no es malo. No es malo. Ponele que el Cábanas lo podemos incluir. La otra vez fuimos con otro grupo a la Iglesia del Santísimo Sacramento y salíamos y veíamos el Cábanas. Y yo diría, a mí ahora me parece feo el Cábanas, saliendo del interior de esa iglesia tan recargada, ¿no? Y ver una cosa tan insípida. Podrían ser, pero lo que quiero decir, si uno quiere ver edificios como el Cábanas, yo iría a Nueva York. Claro. No es que el Cábanas sea malo, ¿eh? Ojo, no es malo. No es malo, pero en Nueva York hay 500 y casi todos son mejores. La Biblioteca es un edificio que es singular. El Banco de Londres es un edificio singular. Y no se te ocurren más. Ya después tengo que salir a ese tipo de rehabilitaciones contemporáneas. A mí me parece lo que han hecho dentro del CSK, eso de vaciar un edificio historicista y meterle cosas modernas adentro, volumetrías modernas adentro, me parece una operación muy interesante. Uy, ahí hay otra polémica, porque yo le expresé lo mismo a un amigo que es el director actual del Instituto Rabignani, con respecto al Palacio Ferreira en Córdoba. Que bueno, que se quería morir. Me dice, vos estás diciendo cualquier cosa, adentro había buacería, había muebles, barrieron con todo, vaciaron y dejaron la cáscara y adentro barrieron con todo el patrimonio que había adentro, mobiliario, buacería. Y, bueno, no sé si con el CSK pasó lo mismo o no. No, no porque en realidad la parte que más se vació fue la parte industrial, era la parte de clasificación, el reparto de cartas, que no tenía la parte menos noble, digamos, del edificio. Pero aparte, al margen, las cosas que no se transforman se mueren. Yo no soy de la idea de que hay que preservar todo a ultranza. Está bien preservar, pero está muy bien transformar. Quiero decir, o sea, la gente que dice, por ejemplo, que es fantástico París, es todo homogéneo. Claro. Es toda una arquitectura muy homogénea y uno recorre todo el centro de París y es todo igual. Claro. ¿Por qué es todo igual? Porque en el siglo XIX demolieron todo lo que estaba antes y construyeron todo en ese momento. Si no, no sería igual. O sea, entonces, o por qué, no sé, tantas ciudades tienen una característica, una identidad muy fuerte. Bueno, porque en algún momento tiraron todo lo que estaba y lo reconstruyeron. Si las cosas se van haciendo por agregación y todo se va preservando, las cosas quedan muy heterogéneas. Lo cual no me parece malo en sí, pero quiero decir, cuando eso decía... Hay que, digamos, blanquearlo. O uno valora la homogeneidad o valora la preservación, pero sí, no puede valorar las dos cosas. Claro, eso decía Clorindo, que le encantaba a Buenos Aires por las medianeras, por las diferencias de altura, un poco provocativamente lo decía. Y sí, creo que sí, pero es que por eso, si todas las cosas son iguales, es porque las hicieron todas juntas. Claro. Y si las hicieron todas juntas, o es una ciudad que se hizo ex novo o se demolió lo que estaba antes. Yo recuerdo que en el Fondo Nacional de las Artes lo filmé a Mario Roberto Álvarez debatiendo con Clorindo Testa. Y a mí me parecían dos extremos en tensión, ¿no? Sí. La homogeneidad de la ciudad, vos sos del bando más de Clorindo Testa que de Mario Roberto Álvarez. sin duda no del de Mario Roberto Álvarez. ¿Por qué? No sé si es el de Clorindo Testa, pero sin duda no del de Álvarez. Sí. Sí. Porque de un lado la ciudad de las pieles de vidrio... El racionalismo, desde mi modesta percepción, no ha hecho más que daño. No ha traído ningún aporte positivo a la arquitectura y muchos negativos. Vos no querés... Yo la otra vez leía un ensayo de César Pelli que hablaba de las pieles, de las distintas transparencias. Y entonces le armé un capítulo a los estudiantes de turismo sobre la estética de la transparencia. Como que los rascacielos se visten con pieles muy diversas, espejadas, traslúcidas. ¿Vos creés que puede haber una estética también por ese lado en los downtown? Así funciona, sí. A ver, uno después puede opinar si está bien o está mal, pero así funciona. El sistema de las torres funciona como estructura y cerramiento y en realidad la estructura siempre es muy parecida porque está muy limitada por los altísimos requerimientos que tiene y entonces la variedad la hacen con el cerramiento. Por ejemplo, este muchacho que se puso a trepar una torre del grupo Irsa es porque tenía unos calados de metal que si... Bueno, eso tendría que ver con lo que dice César Pelli que se visten de distintas pieles, ¿no? Él también lo hizo. Claro, claro. Si haces torres es como que o las haces todas iguales o le das una diferencia con la piel. Porque la estructura va a ser igual. Yo, hay una cosa que vengo sosteniéndose mucho tiempo y estoy totalmente convencido que es que la misma cosa se lo digo a todo el mundo y por eso aprovecho y se lo digo a ustedes también. Es la misma cosa que causa una virtud la que causa un defecto. No es que algo es bueno por una cosa y malo por la otra. Por la misma cosa por la que es bueno es malo. Y por la misma cosa por la que es malo es bueno. Ejemplo práctico. Ejemplo práctico. Uno tiene, por ejemplo, un alumno que es hiper creativo, absolutamente disruptivo en sus ideas que propone y totalmente innovador y que está siendo estructurado no va a ser y ordenado no va a ser. Eso está claro. No le pidas que te entregue las cosas a tiempo. No va a suceder. Te va a entregar algo que te va a volar la cabeza pero no te lo va a entregar a tiempo. A la inversa, una persona como yo, tremendamente estructurada, metódica y sistemática, aunque no sea muy creativa, a través de esa metodicidad y esa sistematicidad puede lograr grandes cosas justamente por las virtudes de la metodicidad. Pero esa misma metodicidad te complica mucho más salirte de la caja. Por eso mismo, o sea, para poner un ejemplo de alumno estudiante, esa misma cuestión, o sea, lo que te hace bueno te trae problemas y lo que te trae problemas te hace bueno en otra cosa. No es que hay una característica que, entonces, bueno, en este caso yo creo la escala masiva de la universidad genera esta cuestión de que es un clima de que acá yo veo cuando se producen, no sé, por ejemplo, la carrera de diseño de indumentaria hace desfiles, hay propuestas de miles de personas, miles. Entonces, bueno, eso es positivo y bueno, eso también tiene el problema de que es más difícil manejar la relación docente-alumno, es más difícil, o sea, en esa misma característica que trae ventajas, trae desventajas. Y a la inversa en las privadas, al haber menos gente eso trae desventajas y trae ventajas. Y la pregunta del millón, ¿es más fácil recibirse en una universidad pública o en una privada? No sé cómo es, a ver, el, 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 no voy a esquivar la cuestión, la, 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 la jerga popular dice que es más, más fácil en una privada que en una pública. Ahora, sé que en esta no es fácil, digo, hablando de lo que sé, sé que acá no es fácil, acá, y yo lo considero una virtud, ves de vuelta, eso es lo que considero una virtud. La universidad no te facilita nada, en ningún momento te facilita nada, lo cual es excepcional, porque cuando vos te recibís de acá, te recibís con una gimnasia de sortear obstáculos, excepcional, excepcional, eso, entonces, eso, para mí, por ejemplo, ese tema de que no te faciliten nada, es muy positivo, que te faciliten las cosas, no te ayudan nada, cualquier persona que, cuando uno tiene que enseñarle a caminar a un chico, o enseñarle a andar en bicicleta a un chico, facilitarle todo, no le resuelve el problema, le complica, esa es la realidad, con lo cual, acá no te facilitan nada, y eso es bueno, para mí es bueno. Ahora, después, cómo funciona en otros lados, yo te digo, por ejemplo, ese tema de la escala reducida, genera una relación docente-alumno que es mejor, las cosas no son blancas o negras, hay características. Claro, claro, exactamente. Que son distintas, no, eso no lo puedo afirmar. Sí, bueno, desde ya, da para mucho este debate, ¿no? Desde ya, muchas gracias por recibirnos, Fernando, y bueno, yo, para mí, la universidad pública y la privada no deben ser compartimientos estancos y ninguna autoridad de universidad privada se debe tomar a mal que alumnos y profesores de universidad privada visitemos la universidad pública. ¿Vos te parece que es censurable? Para nada. No es nada censurable que de una universidad privada vengamos a José Vanna y del público. En principio, las cosas no son, o sea, yo me cuido mucho de censurar cualquier cosa, tampoco eso, o sea, no quiere decir que no haya que poner límites, pero digamos, no veo por qué habría que poner un límite en eso. Pero sos bravo en los exámenes, por lo que decís. No, no soy bravo en los exámenes, soy bravo en los cursos, no en los exámenes. Lo que cuesta es pasar el curso, llegar a dar el examen, eso cuesta, después una vez que pasaron el curso el examen lo dan fácil, pero hay que llegar a dar el examen. Muchísimas gracias, Fernando, un aplauso, muchas gracias a todos. Buenísimo. Queríamos compartir una foto contigo, ¿sabes? Vamos a hacer una foto colectiva, si les parece. Vamos, ¿puedes ir a hacer con la luna final? ¿Puedes ir a hacer con la luna final? ¿Puedes ir a hacer